Hola, ¿cómo están ustedes, queridas amigas y amigos de Vatican News y de El Sembrador Nueva Evangelización? Estoy nada más ni nada menos con Noel Díaz, fundador de El Sembrador Nueva Evangelización, quien está visitándonos aquí en el Vaticano. ¿Cómo estás, Noel? Pues muy contento, Padre Felipe, de estar aquí y por supuesto conocerlo por primera vez. Yo digo lo mismo porque nos hemos encontrado esta mañana y habíamos hablado tantas veces y ahora nos encontramos por primera vez. Estamos en la Palazina León XIII, que es una construcción al interior del Vaticano. Vemos de fondo la Basílica de San Pedro y es aquí desde donde se controlan las emisiones audiovisuales que llegan a todo el mundo desde el Vaticano. Hemos elegido este lugar porque es un espacio desde donde se emite la señal audiovisual, esta maravilla que nos ha regalado toda la tecnología para transmitir la palabra de Dios, la palabra también del Santo Padre, en este caso de Francisco, para todo el mundo. Y es una labor que también hacen ustedes desde Los Ángeles, desde Estados Unidos, para todo Estados Unidos, Latinoamérica, una familia que sigue creciendo. Tú, Noel, eres un hombre que ha conocido este proyecto desde que nació, desde que tal vez se sembró la primera semilla, primero en tu corazón y desde tu corazón después al mundo, que pueden hacer los migrantes para la evangelización. Cuéntanos un poco qué significa para ti estar en este lugar en este momento. Sin duda alguna es un gran privilegio estar en este lugar, por lo que ya mencionabas, Padre. Pero también la misión del Vaticano y de los medios de comunicación, del Dicasterio de Comunicaciones, es realmente importante para el mundo. Y también nosotros, desde que el Señor me hizo ese llamado, y como tú lo mencionabas, la semilla se sembró, yo decidí que tenía que ser un misionero, misionero en el sentido de la misión de Jesucristo, llevar la buena nueva a todo el mundo. Y pues nunca me imaginé que íbamos a estar en un lugar como este, y trabajando de muy cerca con el Dicasterio de Comunicaciones aquí con ustedes y de la mano del Santo Padre. Es realmente un privilegio. Una de las preocupaciones del Santo Padre es la acogida de los migrantes en todo el mundo. Tantas personas, especialmente en estos tiempos, que se ven forzadas por diversas razones, por guerra, por situación socioeconómica, por temas climáticos, a dejar sus tierras y a emprender nuevos rumbos. Y muchas veces eso también permite, pese al dolor, hacer testigos del Evangelio. Así es tu historia. ¿Nos puedes contar un poco de eso y cómo hoy, después de tantos años, eso se ha transformado en un proyecto como es ESNE, el Sembrador? Bueno, como muchos en este momento están cruzando las fronteras por el dolor que hay en muchos de nuestros países, la pobreza, la injusticia. Pues igual forma, a mí me tocó ser testigo con mi madre que cruzaba la línea de México a Estados Unidos ilegalmente. En varias ocasiones tuvimos que enfrentar el hecho de ser arrestados, por decirlo, mi madre y yo siendo pequeño, y regresar a nuestro país. Pero es una realidad también que en el caso mío y también de muchos emigrantes que vivimos en los Estados Unidos, es que salimos a buscar los dólares, pero encontramos el tesoro escondido, que es la fe, que es el encuentro con Jesucristo. Y esa para mí ha sido la experiencia más grande, que ciertamente buscamos una mejor forma de vida, pero muchos tristemente van a buscar una mejor forma de vida y la encuentran, pero se olvidan de la fe. Entonces nuestro mensaje para todos los emigrantes en cualquier parte es que no olvidemos nuestra fe, que ese es el tesoro más grande que tenemos. Lo demás es temporal, es material, pero la fe es algo que nos lleva a experimentar día a día esa presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Así es de que mi experiencia como inmigrante ha sido muy, muy dura, pero a la vez ha sido de gran experiencia ver la misericordia de Dios. Y de gran fecundidad, podríamos decir, porque muchas veces es precisamente en esos momentos de cruz, de dolor, que el grano, la semilla, está muriendo para que nazca la espiga, crezca y dé fruto, y fruto abundante. Perder la fe sería un drama, tal vez lo peor que nos puede pasar. ¿Cómo podemos entonces alimentar esta fe, especialmente nutriéndonos con los contenidos que recibimos a través del Sembrador? Pues el mensaje de Jesucristo sigue siendo vigente hoy. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Entonces lo que no podemos perder es la fe, porque si perdemos la fe, perdemos la vida eterna, perdemos la vida, el sentido de la vida. Por lo tanto, como decía hace un momento, Jesús presenta a un hombre que encontró un tesoro en un campo. Dice que después fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno porque había encontrado el tesoro. Así es el reino de los cielos. Por lo tanto, no perdamos jamás de vista el hecho de saber que ese tesoro está a nuestro alcance y hay que vender lo que sea para asegurarnos que lo tenemos, Padre. Dar la vida entera porque hay más alegría en dar que en recibir. Esas son las palabras que dice Jesús, son las únicas palabras de Jesús que no están contenidos en los evangelios y que nos recuerda el apóstol, ¿cierto? Hay más alegría en dar que en recibir. Y así lo experimentamos a diario. Y tu testimonio, Noel, también nos conmueve a nosotros porque saliendo de México como inmigrante ilegal, llegando a Estados Unidos y de Estados Unidos formando, con la gracia de Dios, este proyecto que ahora desde Estados Unidos llega a tantos rincones del mundo, de Latinoamérica, también de España, también a través de la red, a todo el mundo. Pero hoy te trae también al Vaticano. Y algo que les queremos contar es que Noel, el próximo jueves, va a tener un encuentro personal con el Santo Padre, con el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, que está también alegre de acogerte. ¿Cómo te estás preparando para esto? ¿Qué significa para ti? Yo creo que es muy difícil prepararse, pero más que todo estoy pidiéndole mucho al Señor que estos encuentros con el Santo Padre sean una bendición más, una confirmación más de la misión que tenemos como el apostolado, el sembrador, de llevar la buena nueva a todos los confines de la tierra, especialmente en un tiempo tan difícil en el que se vive hoy y que el mundo está necesitado de esa buena noticia. Así es de que yo estoy muy agradecido con el Santo Padre por concederme una oportunidad más de estar con él, de platicar, de también mostrarle algo del trabajo que estamos haciendo y siempre pedir no solamente su bendición, pero sus consejos para continuar con la misión. Y como me decías hace un rato, en ese encuentro no solo estás tú, está toda la familia de ESNE representada en la presencia tuya ante el Santo Padre. ¿Cómo es ser portador, pudiésemos decir, de tantas inquietudes, de tantas aflicciones, angustias, pero también gozos y esperanzas de las personas que siguen la familia de ESNE? Sin duda alguna, sí, Padre. Yo no vengo solo. Sé que represento a la comunidad hispana, también anglosajona, porque tenemos muchos amigos que también apoyan la obra del sembrador. Pero como laico, sí represento a muchos de mis hermanos laicos que trabajan arduamente en diferentes ministerios, diferentes organizaciones. Y el hecho de estar aquí representando a la comunidad, para mí es realmente un privilegio, porque lo he dicho otras veces, no vengo por la foto y el protagonismo, vengo con una misión. Y en esa misión estamos involucrados todos. Les seguiremos contando entonces a nuestros amigos en los próximos días sobre este encuentro que ya se viene y sobre la labor de ESNE. Una última palabra para todo nuestro público. Pues decirles que a cada uno de ustedes que pido sus oraciones y ya en la medida que vayan pasando los días, les estaremos comunicando. Y quiero agradecerle al Padre Felipe, al Dicasterio de Comunicaciones, por tener este privilegio. Miren dónde estamos. Esto realmente es un regalo que no lo tomamos así por hecho de que es cualquier cosa. Es una bendición y es una gracia de Dios. Y muchas gracias, Padre Felipe. Es una gracia también para nosotros poder compartir la fe. Compártala también usted con quienes tiene cerca, con quienes tiene lejos, especialmente con nuestro testimonio de vida. Seguiremos contándoles más detalles de esta visita de Noel Díaz al Vaticano, su encuentro con el Santo Padre y en este encuentro la presencia de toda la familia del Sembrador. Desde el Vaticano, Noel Díaz, el Padre Felipe Herrera, Vatican News, el Sembrador, Nueva Evangelización.